Hola, en este video voy a dar una pequeña demostración del sistema de teletransporte de los jugadores cuando están en la sección 4, step 6, donde después de escuchar la serie de diálogos en la administración de marketing, los jugadores tienen que dirigirse a teletransportarse a la tienda para ver temporalmente una serie de diálogos en relación con los productos y luego se les vuelve a traer aquí. Entonces, cuando ellos llegan y terminan el diálogo, cuando entran a la sala de apuntas de administración de marketing, ellos se les va a indicar que tienen que ir al cámara booth, behind the black curtains, es decir, al booth de cámara de fotografías, donde se hace pues fotografías de los productos y demás que se construyó aquí en esta zona y que caminen ahí porque una vez caminen aquí se les va a teletransportar a la zona de marketing desde la tierra, a la tienda para el marketing. Entonces, llegamos aquí, nos teletransportamos inmediatamente, se agrega el tag y se hacen los diálogos que ellos van a leer y se les indica que una vez terminan los diálogos ya pueden volver caminando hacia acá. Se les trae el transporte inmediatamente y llegan acá, donde pueden seguir escuchando los demás diálogos, por ejemplo, en los siguientes diálogos aquí en la sala de administración, aquí, y ya. Si siguen acá, se activa el resto de los diálogos y llega a la conclusión. Eso es todo. Muchas gracias.